Sí, es un tema que hemos estado tratando desde el año pasado. Estuve con la comunidad del centro, con algunos líderes, estuvimos hablando, vinimos con auditorías por parte de la CAS, con auditorías del ANLA, llamamos a todas las instituciones, porque para nosotros, a pesar de que es una empresa privada, es un predio de un particular, es, dijéramos, algo que está dentro debidamente reglamentado, nosotros queríamos cumplir con lo principal, y es la conservación del medio ambiente y el bienestar de la comunidad. Tuvimos todas las visitas, eso, como les digo, desde el año pasado empezaron los acercamientos para ver qué podíamos hacer. Es normal que algunas personas estén insatisfechas y la insatisfacción se manifestaba mediante una inconformidad hacia el manejo del medio ambiente. Son tres empresas las que están en el área del corregimiento del centro y todas fueron, primero tienen licencia de operación, tienen licencias ambientales, muy a pesar de que estuvimos un tiempo necesitando los servicios de ellos, hasta tanto no cumplieron, no los estándares de la norma, sino los estándares de Ecopetrol, no tenían trabajo por parte nuestra. Gracias.